es una mía que sale allá, la que se metió en Cael si, a la virgencita me cuentan que en esa virgencita hace mucho tiempo estaban unas personas ahí sentadas tardeando y llegó un bus y se le metió de frente y no volvió nada comenzó en plena curva y no volvió nada que no volvió nada ¡Suscríbete! Aquí viene a la caída Vamos a cerrar la puerta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!